Bueno, pues nos vamos a la apertura de mí en Gran Vía. No he podido grabar en la casa porque estaba a mí no había acostado. Y nada, son las 7 de la mañana. Voy a coger el metro ahora y mi idea es llegar a las 8 allí a Gran Vía. A ver si no hay mucha gente y estoy entrando a las 250 primeras. Ahora grabo la cola y todo y sabes cómo está el perca, ¿vale? Y ahora nos vemos. Bueno, pues acabo de llegar a Gran Vía. Son las 8 menos 5 y voy a buscar ni. Pero de momento yo aquí cola no veo. No sé si es que estábamos escondidos o qué. Ahora os cuento, a ver qué pasa. Fue un poco corta porque la primera vez en mi vida que era por la calle. Además que me ahogo. Uy, voy a cortar jarras y gobravamos. Bueno, pues ya tomé la cola. Ustedes han dicho la fila. Yo creo que 250 personas no habrá por delante. Yo creo que hay unas 50, 80, un poco más. Creo que tendremos regalitos. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Bueno, pues acabo de salir de NYX, hemos estado dos horas y media de cola más o menos, y ya está, he comprado una cosilla que otra, he grabado un poquito dentro de la tienda porque dejaban grabar, pero había mucha gente y estaba un poco agobiada y no he podido grabar bien, así que bueno. Ahí va la bolsilla de NYX y luego enseño el NCC y un par de cositas que he comprado, no he comprado mucho porque ya os digo que había mucha, mucha gente y lo que estaba era deseando de irme ya, así que he comprado una cosita para mí y una otra cosita para mi hermana que la voy a enseñar luego. Y... ¿qué más? ¿qué más? Ya está eso. Ya otro día vendré más tranquilamente y compraré más cosas, pero hoy tampoco, como no sabíamos lo que iba a haber en el NCC, no queríamos comprar cosas porque luego las podíamos tener repetidas, así que bueno, pues eso. Bueno, ahora voy a seguir de tienda, me voy para la calle, voy a encargar a ver si voy a primo. Hoy es un día de gasto, ya lo vamos a hacer. Bueno chicas, pues acabo de llegar a casa, son las una y media de la tarde, salí de aquí a las y media como habéis visto, así que me perdonáis la cara de cansancio y todo, pero estoy reventada. Tengo que decir que el día ha ido bastante bien, las que me seguís por Instagram pues ya habéis visto que conseguí entrar, que tenía mi pulserita y todo. Y bueno, pues os voy a contar un poquillo cómo ha ido y todo esto, ¿vale? La verdad que la organización ha estado bien, a partir de las nueve y media de la mañana más o menos empezaron a poner como una especie de vallita y a entregarnos una pulsera. Creo que eso tendría que haberlo hecho un poquitín antes porque es verdad que hay gente que se estaba colando o intentándose colar. Yo llegué cuando, yo llegué a las ocho de la mañana tenía como unas sesenta personas por delante y cuando ya empezaron a poner las pulseras contamos y teníamos unas ochenta, noventa personas delante. O sea que unas veinte personas se nos colaron así por la face, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, claro, es como si yo estoy en la cola y ahora llega mi hermana al rato con una amiga y yo le estoy guardando el sitio y, en fin, un cachondeo pero eso evidentemente no lo puede controlar. El neceser ha estado bastante, bastante bien. Bueno, cuando hemos realizado la compra, nos han dado esta bolsita de aquí y luego pues dentro de la bolsita, bueno, yo he comprado alguna cosilla que os voy a enseñar ahora y luego pues nos han dado el neceser que es este de aquí, ¿vale? Que pone NYX España, además un tamaño muy bueno pues para llevarlo en el bolso y así. Y bueno, os voy a contar lo que había dentro y demás, ¿vale? Bueno, yo me he comprado una cosilla, ¿vale? No me he podido comprar mucho porque como habréis visto en el vídeo había muchísima gente, era bastante agobiante y no podía, ¿vale? Así que he comprado lo que llevaba claro que era esta sombra de aquí, ¿vale? Que os la veréis mejor en el haul de abril, ya haré los swatches y todo esto. Y un labial que me ha encargado mi hermana de estos de los full trotter que dicen que son muy buenos. Y lo que traía el neceser era un esmalte de uñas en un color rojo, la verdad que está muy bien porque, hombre, no es que me hayan metido un esmalte de uñas que diga es imponible, no. Un esmalte rojo que siempre viene bien. Un jumbo que tenía muchas ganas de probar los jumbo de la marca, en el tono oro-curo, el 621. Un colorete que está genial, ¿vale? El colorete es el tono 15. Y un labial de hecho de la línea mate en el tono 10, ¿vale? El perfect 3. Sí que el neceser se puede decir que está valorado como unos 20 euros o algo así porque el labial son unos 7 euros, el colorete unos 8-9 y luego otros serán unos 3-4 euros cada cosilla. Así que, bueno, está bastante bien. La verdad es que, bueno, yo ya os digo que he llegado ya a las 8 de la mañana, a las 8 menos 5, cosas así. He entrado a la tienda, creo que serían las 10 y media, 11 menos 20. Y, bueno, yo he salido, me he ido de tienda por ahí y he estado paseando por la calle Gran Vía, ¿vale? Y a las 12 y cuarto todavía había un montón de cola, vamos, en plan que daba la vuelta a la esquina y todo de... ¿Esfera creo que es esa esquina o...? No, Sara. Pues la cola de Sara daba la vuelta todavía, o sea que... Ha habido muchísima gente, muchas más de 250 personas, pero supongo que el neceser solamente lo tendría a las 250. Que no nos han obligado a comprar, que... Yo he comprado, por ejemplo, pero hay chicas que no han querido comprar, que han pedido el neceser y se lo han dado sin necesidad de comprar nada. Por supuesto, nada de importe mínimo. Así que, genial. Ha sido un detalle muy bueno por parte de NYX. Y, bueno, la verdad que a mí me ha gustado mucho la experiencia. El tema del blog sé que no es el mejor blog del mundo, que la calidad no será la mejor. Yo, la verdad, que entre que no tengo mucha soltura todavía con esto de grabar por la calle, que estoy súper resfriada, iba andando, me iba ahogando y ha sido un poco follón, pero bueno, era para que vierais un poquito y también para hacer un vídeo un poquito diferente. Así que nada, si queréis más blog o lo que sea, me lo decís, a ver si me ocurre de qué más puedo hacer algo así de este tipo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito muy fuerte. ¡Hasta luego!